¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a aprender unas palabras en inglés. ¡Aprendamos inglés! Pueden repetir después de mí. Perro. Dog. Gato. Cat. Cerdo. Pig. Pájaro. Bird. Avión. Plane. Barco. Boat. Bici. Bike. Auto. Car. Banana. Banana. Pastel. Cake. Helado. Ice cream. Manzana. Apple. Mochila. School bag. Escuela. School. Libro. Book. Pluma. Pen. Sombrero. Sombrero. Hat. Abrigo. Coat. Suéter. Sweater. Doctor. Doctor. Granjero. Firmier. Mecánico. Mecánico. Mecánic. Cama. Bed. Ventana. Window. Puerta. Door. Casa. House. Sándwich. Jajaja. Qué curioso. Es la misma palabra en inglés. Sándwich. Ya ven. Es muy divertido hablar inglés. Bueno. Nos vemos pronto. Do. Jajaja. Do. 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 ¡Gracias!